Bien, mis hermanos, esta liberación que se hizo hace un par de días atrás es muy importante que todo el pueblo de Dios los conozca, incluidos también los inconversos conozcan de esto. Esta fue una de las últimas revelaciones que el Señor nos ha dado en este ministerio. Nos ha dado bastantes, pero esta es una de las últimas. Y créanme que sinceramente yo también estaba ignorante de todo esto. No sabía nada yo de esto, mi hermano. No sabía, no sabía, no sabía. No sabía. Y a pesar de que estuve en liberación, pero no sabía, desconocía de este mundo que está activo, mi hermano. Después de esa liberación, mis hermanos buscamos, mis hermanos buscaron internet y buscaron información al respecto. Y eso es algo tan popular, mi hermano, popular, que está en las redes sociales. Y que está engañando a mucha gente, a mucha gente engañando. Increíble cómo la gente sigue eso. Pero es que cualquier persona, si no está bien cimentado en Cristo Jesús, bien cimentado en Cristo Jesús, mi hermano, bien en la palabra, también se desvía, se desvía. Por eso el Señor dice su palabra, doctrinas de demonios. Mi hermano, tan encubierto están, o sea, algo encubierto que yo no... La verdad que a mí me sorprendió esa liberación. Y te van a ver en esa liberación. Primera vez que encuentro uno de esos casos. No sabía, ni idea. Así que vamos ahí, vamos de una, a presentar a ustedes este caso. Y aquellos que primera vez ven esta liberación, o ven aquí, me ven a mí. Este, yo soy Roy Muñoz. Y estamos en... Yo me coloco en este ministerio, Cristo Libero Internacional, como noministrador, el fundador es Jesucristo. Y para que el mundo entero, por todo los cristianos, conozcan de esto, entren a esta escuela, porque también tenemos una escuela en guerra espiritual, completamente gratis, por WhatsApp. Que todo el mundo entre a esto y estudie, aprenda. Es necesario. Así que hermanos, los invito a que busquen otra información y inscriban enseguida. Necesitamos esto. Entonces vamos a empezar esta liberación. ¿Qué hice? Vamos a ver. Esta liberación la hice después de otra liberación que acababa de hacer. Si no, que la hermana me pide, está viendo la liberación y pide ayuda a ella. Y diciendo, hazme también mi liberación. Entonces estábamos ahí presos, lo que estaban ahí diciendo. Vamos Roy, haz liberación enseguida. Bueno, entonces prácticamente hicimos una vigilia de liberación esa noche. Así que hermanos, a usted le invito a que se inscriban en los canales, porque yo cada vez que hago liberaciones, la coloco. Es en directo, es en directo, en directo. Así que usted quiere, dé la campanita, me gusta o inscríbanse ahí, se suscriban en YouTube y de una empieza a estudiar. Y a ver toda la información. Veamos, veamos. Pero hermana, aquí estamos ahí en la actividad. Ahí viene la actividad. Sí, pues está. Bien, pues. Estamos en vivo en la actividad, ¿ok? En vivo, ¿ok? Sí, pues está. Bien, en la actividad. Tú estás en la escuela, ¿correcto? Sí. ¿Estás en qué nivel? Nueve. Oh, adelantadísima. Ok, gloriosos por eso. Bien, bien. ¿Tú estás con alguien ahí? ¿Estás sola o con alguien? Ah, ahorita estoy sola. Mis hijos están abajo. Ok, tranquila. Bien, quédate tranquila. Sentadita y pon el celular fijo, por favor. ¿Cómo? Pon el celular fijo sentada. Pon el celular fijo en algo para que no tengas tú en la mano, por favor. Ok. Entonces, aquí dice, hermano Juan, que vigila de liberación, pues. ¿Toma? Dice el hermano que este vigila de liberación. ¿Está bueno? Sí. Espérate ahí, a ver, me estás un poquito a ver. Ok. Bien. Se me escucha bien todo hoy, ¿no? Sí, pues está. Bien. Bien, tú dices, ¿qué brujería? Mira, pastor, a mí, mi hijo tenía una novia. Ya está. Y yo la vi que hacía cosas en mi casa. En otra casa que estaba me cambié. Porque yo me sentía muy mal, tardé como ocho meses sin dormir. Porque veía cosas. A las seis de la tarde entraba, pues, la muerte. Y, bueno, muchas cosas terribles que pasé. Y, pues, mi hijo dejó a esa muchacha, pero yo siento que me trabaja porque, mire, que siento aquí en mi cabeza algo que se me mueve. Y la hermana, no sé si la tenga por ahí usted, es la maestra del Salón 51. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, 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 te escucho, sí. Continúa, sí. Ella es del Salón 51 y ella me hizo una liberación. Pero no me, no me sentí bien. Coloca acá, por favor, coloque el celular fijo porque usted se me mueve aquí y allá. Y va a empezar la liberación. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Ok? ¿Está bien ahí? Ok. Ok. Muy bien. Amén. Vamos a Venezuela. Aragua, Venezuela. Amén. Ok. Ok. Entonces ella, ok. Cierra los ojos. Cierra los ojos un momentito, por favor. Cierra los ojos ahí. Seguimos aquí, Jesucristo, mi Rey, en esta vigilia de liberación, Señor. La verdad, queda bien, Señor. Vigilia de liberación, Señor. Como siempre, padre, la armadura tuya, que nunca se me quita, mi Dios, y la espada tuya, Jesucristo, mi Dios. Siempre, mi Rey. Ok. Ok. Demonio Ando Huerta en los aires ahí, salvada ahí, en el nombre de Jesucristo. Ok. Demonio. Demonio, te hablo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó con esta mujer demonio? ¿Te enviaron a ella? ¿Era el demonio de brujería? Lo que esta mujer dijo fue verdad o mentira? ¿Fue verdad que fue la mujer aquella que te envió a ti? Ok. ¿Hay alguien escondido en esta mujer ahí? Si hay alguien escondido ahí, te ordenan el nombre de Jesús que responda enseguida, ok. Vas a responder enseguida. ¿Está claro eso, demonio? Ustedes saben bien que van a ser expulsados. Aunque no respondan, te van a ser expulsados de ahí. Yo te voy a enviarlo para el abismo a todos ustedes. Lo ha colocado en jaulas, cadenas, candado y llaves allá. ¿Ustedes saben que van para allá, todos ustedes? Esta es hija de Dios. Esta es mujer cristiana. ¿Ustedes saben bien que van a estar aquí a esta mujer? ¿Está claro? ¿Está claro? Cada liberación es diferente. Ok, demonios. ¿Quién está ahí? ¿Está ahí brujería? ¿Cuál demonio está haciendo la cosa del pelo de estas mujeres? ¿La quieren destruir o qué? ¿La quieren dejar calva o qué? ¿La quieren matar esta mujer? ¿La quieren destruir? Ah, la que ustedes quieren destruir, quieren matarla. ¿La quieren afectar la cabeza, todo, la pelo y todo, no? Ay, ¿por qué? Ustedes son malos, ¿eh? ¿Ustedes los enviaron o qué? ¿Ah? ¿Te enviaron? ¿Y tú eres el líder ahí? ¿Tú eres el demonio líder ahí? ¿Tú eres el hombre fuerte ahí? ¿Lo sustentas ante todo mi Dios que dice la verdad que eres el demonio fuerte ahí? Ok, bien, bien, ahora bien, cuéntame, ¿qué pasó? Habla. Habla, ¿qué pasó? ¿No quieres hablar o qué? ¿No quieres hablar? No, no quieres hablar. ¿No? Bien, la persona que te envió, ¿está viva? ¿Está viva? Ah, ya. Y tú, tomándome cuenta que esta muerte ya fue el liceo de liberación. ¿A ti no te expulsaron o te quedaste escondido? ¿Qué pasó? ¿O te volviste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Habla. Habla. ¿Qué pasó? Habla. ¿Qué pasó? En el nombre de Jesús, suelta la lengua ahora ahí. Suéltala. Te suelto la boca, suelto la lengua en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Te quedaste? ¿Y por qué te quedaste ahí? No me sacaron. ¿O te sacaron? ¿Y el único demonio que quedaste tú solo ahí? ¿O hay más contigo? ¿Hay más contigo ahí? ¿Pero tú eres el jefe ahí? ¿El hombre fuerte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo sustentas? ¿Ya? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te haces llamar? ¿Cómo crees que ahí te llame? ¿Cómo crees que ahí te llame? ¿Cómo crees que ahí te llame a esta mujer? ¿Tú tienes derecho de caer sobre esta mujer? Cristo en la cruz del Calvario, con la sangre de Él que derramó sangre santa, la justificó a esta mujer, ¿ok? ¿Qué? Todo fue destruido a través de la sangre de Jesús. ¿Tú entiendes eso? Así que, mire, escúchame bien Saca todos los demonios que están ahí, tío, ¿ok? Saca todos de esta mujer Que no quede ningún demonio en esta mujer Por ahí, ¿ok? Ni un solo Te hago todo irresponsable Si quedan con Dios por ahí, ¿ok? ¿Está claro eso? Saca todo De esta mujer, en el nombre de Jesús Saca todo, rápido Y la persona que te envió En el nombre de Jesús También recibe su castigo ahora Entonces, su castigo lo recibe ahora En el nombre de Jesús, ahora Tu alma que le miró a esta mujer Se le devuelve a ella Solo se le quita El día que se entrega Se arrepiente Le entrega el corazón a Jesucristo Nada más Hasta ahora Se ve una liberación Como muy corriente Normal, ¿ok? Pero ustedes van a ver lo que pasa Por eso es que Cada liberación es diferente Uno no sabe lo que va a pasar Uno no sabe lo que va a encontrar ahí Sigamos, sigamos Con calmita Porque esto requiere con calmita ¿Ok? Calmita Con mucha paciencia Ataca más Ok, saca todo rápido Todo Y todo Y todo lo que va saliendo ahí Y no hay para el abismo ¿Ok? Encadenado para el abismo Colocada en jaulas allá En el nombre de Jesús Y apúrate Apúrate Antes que te clave una cinco Espada en la espalda ahí Rápido Te vas todo Enseguida Enfermedad Te vas todo ahí En el nombre de Jesús ¿Ok? Te vas todo Todo, todo Apúrate ¿Está claro? ¿Está claro? Bien Sigue rápido Búrate Aquí yo que hablo Con mi hermano Que estaba aquí colocado ¿Cómo te demores? En el nombre de Jesús Bueno hermano Esto fue dos por uno ¿Ok? ¿Qué más? Como dice el hermano Juan Esto es Vigilia De liberación Vigilia de liberación Si no porque Porque mucho trabajo Saludos María Martínez María Martínez Vigilia hermana Amén Amén Ebencio Ebencio Ivón Vamos con todo Adriana Rosalinda María Robinson Aragua Venezuela Vayan viendo Todos ustedes La predica El domingo pasado Creo que vean Creo que se identifiquen Amén Amén Alejandra Apúrate Demonio ¿Qué es? Apúrate No dejen nada Esta hija de Dios ¿Ok? Nada En nombre de Jesús Y también También le devuelven La finanza El botín Recuerden que estas son liberaciones Que las hago aquí en vivo En vivo Y hay mucha gente conectada siempre Igual que ahora ¿No? Igual que ahora Entonces interactúo con ellos ¿Ok? Esto es importante Por ejemplo Yo interactúo aquí está Claudia Chile Aquí está Aquí hay Joris Aquí hay varios ¿Ok? Incluso Joris También la vio Creo que todos la vieron Vieron esa liberación Sigamos aquí 50 Amén Coordinador 50 Amén Milcede Gracias a usted Por el apoyo Con el ministerio Ahí Profesor Que hay muchos Que son profesores Coordinadores Ahí en la escuela Gracias al apoyo hermano ¿Ok? Ok ¿Demo a demonio? Dame reporte ¿Ha hecho todo esto? ¿Todos se fueron ya? ¿Solo quedas tú solo una más ahí? ¿Lo sustentas De trono de mi Dios Que dice la verdad? ¿Lo sustentas? Ok Está prohibido Mentir ¿Ok? ¿Qué falta? ¿Cuánto faltan ahí? ¿Cuánto faltan? El número de Jesús Habla Suelta la lengua Y van a salir de ella De sus hijos De todo el mundo ¿Ok? Es de todo el mundo No saca ningún demonio En esta hija de Dios En absoluto Apúrense 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 Ya vamos a acabar aquí ya Apúrense Wow De las aguas de Ibirico Cesar Colombia Aleluya Apúrense 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 se le clava a ustedes dos espadas en la espalda en el nombre de Jesús así que apúrense rápido